¿Qué es brainstorming? Significa lluvias de ideas. Es un método grupal de trabajo que estimula la creatividad para generar propuestas, desarrollar ideas o solucionar problemas. Es aplicada en empresas y organizaciones especialmente en las del sector de la publicidad y el margarino. Igual es un proceso interactivo no estructurado que permite obtener la capacidad creativa de los participantes. Objetivo del brainstorming. Genera un ambiente para desarrollar pensamientos creativos para que a partir de las cuales se puedan generar ideas innovadoras y originales. El brainstorming fue creado por el publicista estadounidense Alex Osborne y fue publicada en 1942. ¿Ventajas del brainstorming? Primera ventaja. Se obtiene gran variedad de ideas en poco tiempo. Segunda ventaja. Estimula la creatividad en los participantes. Tercer y última ventaja. Permite desbloquear un grupo ante un tema determinado. Cinco beneficios del brainstorming. Propieza ambiente agradable y participativo. Incentiva la innovación. Aumenta la productividad. Aumenta la motivación. Y mejora la comunicación. Leyes del brainstorming. Primera ley. Primera ley. Cantidad antes que la calidad. Segunda ley. No a las críticas, discusiones o comentarios. Tercera ley. Registrar todas las ideas. Cuarta y última ley. Pensar con originalidad e inspirarse mutuamente. Normas del brainstorming. Primera norma. Lanza ideas al aire o desarrolla las ya existentes, sin necesidad de levantar la mano antes de hablar. Segunda norma. Se prohíben las críticas y comentarios sobre temas. Tercer norma. El moderador escribirá todas las propuestas en la pizarra. Cuarta norma. Duración de 30 minutos. Quinta y última norma. Después de la evaluación de las ideas y de la discusión abierta, se elegirá la idea ganadora. El brainstorming no es una plataforma que promueva la creatividad, sino es un centro de investigación que se encarga de estudiar el cerebro, de su comportamiento y si no hay un problema en él. El método de las palabras aleatorias es una poderosa técnica de pensamiento que es muy fácil de utilizar. Es por mucho la más simple de todas las técnicas de creatividad y es utilizada para crear nuevas ideas. Algunas técnicas para obtener palabras aleatorias son 1. Tener una bolsa llena de palabras y escoger una al azar 2. Abrir un diccionario y escoger una palabra con los ojos cerrados 3. Utilizar algún programa de computador que produzca una palabra aleatoria 4. Hacer una lista de 60 palabras, mirar el reloj, tomar nota de los segundos y utilizar ese número para escoger la palabra. El cerebro es un sistema muy bueno para organizarse y para hacer conexiones, así que cualquier palabra aleatoria que se estimule creará instantáneamente ideas sobre el asunto. Es una técnica que se suele realizar en grupo y que ofrece una forma más simple y eficaz de conseguir ideas innovadoras, por medio de un grupo, ideas que permiten desarrollar un proyecto o resolver un problema. Sus ventajas más sobresalientes de esta técnica es que favorece a la participación en equipo, elimina las inseguridades y sobre todo evita las interrupciones.